¿Sabías que tu mascota no solo te da cariño y mimos, también te da energía? Así que vamos a escuchar muy atentamente a Ana y Edgar con este tema que es bastante ilustrativo para todos aquellos que tenemos mascotas, lo insólito. Gracias, Ored. Y pues todos, o la mayoría de los que vivimos en esta ciudad, tenemos el beneficio y la oportunidad de tener mascotas. Y la buena energía que dejan impregnada en nuestros hogares. O el intercambio energético que hay entre el ser humano y la mascota, pues es algo importante. Porque además de esto puede ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. ¿Sí o no? Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerlos. Gracias, gracias. Igualmente. Qué buen intercambio de amor hay con las mascotas, ¿no? Sobre todo ese amor sin palabras, porque es muy duro tener un amigo o amiga con la que no puedas hacer una conversación. Es un monólogo, pero es conectar tu mente con la mente de tu mascota. Realmente lo ves a los ojos y hay alguien ahí. Hay alguien ahí y aparte ese alguien te va a estar cuidando, va a estar percibiendo si tú estás mal o no. Quiero recordarles que las mascotas huelen enfermedades como el cáncer. Que si hay una mascota que está oliendo determinada parte de tu cuerpo con frecuencia, vete al médico, porque probablemente trae un tumor. Digo, es feo decirlo, pero la verdad es mejor prevenirlo, ¿no? Y un perro te puede dar el diagnóstico, la pista, ¿verdad? Pero no nada más los perros. No, también los gatos. Los gatos. Los gatos manejan mucho la energía del feichu, ¿no? Es lo que estaba leyendo el día de ayer. Totalmente de acuerdo. Bueno, sabemos que los gatos están muy en contacto con las divinidades. Incluso desde la era de las cavernas, bueno, desde hace mucho, los egipcios los ponían en las entradas de las pirámides porque sabían que ellos pueden sentir la energía de las personas y saber si son buenas para el dueño o no. Entonces, como protectores son maravillosos. A mí me gustaría, bueno, abrir ahora sí que diciendo, así como las piedras tienen una energía curativa, así como las plantas nos ayudan al ser humano, también los animales nos ayudan y tienen su proceso evolutivo. Incluso el gato, ustedes sabían que trabaja mucho con el segundo chakra, está muy equilibrado con el segundo chakra. El segundo que es raíz, no, creatividad. Exactamente, creatividad y lo que es la independencia y lo que es la emoción. Ellos, fíjense un gato, cómo está sentado y parece que no tiene emociones, está equilibrado. La parte física o la espiritual. Exactamente, entonces en eso nos beneficia. Pero cuando le ves los ojos ves mucha inteligencia ahí metida. Totalmente, por eso dicen que los gatos como que no, yo más con los perros porque tienen mucho más de... Amor que dar. Más amor que dar. Los perros trabajan mucho con el tercer chakra, que es la emoción, exactamente, pero más equilibrada. Entonces, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, un gato? Para si tenemos problemas relacionados con el segundo chakra, que es el riñón o... ¿Diabetes también? La diabetes yo creo que más el perro. El perro. El perro, sí. Con su energía te está equilibrando más. Pero si necesitamos nosotros independencia, trabajar mucho, somos muy dependientes de la pareja, de todo, adopten un gato. Pero adoptenlo de adveras, no nada más tenerlo. Es independiente, los gatos son independientes, no necesitan estar con una persona, bueno, estar sí, pero me refiero a depender de sus emociones de base a una persona para nada. Sí, son bastante más solitarios. Y que ahora, al contrario que un perro. Es muy sabido que tú los acaricias e inmediatamente tus emociones se van a tranquilizar. O sea que la gente hiperactiva, es muy bueno tener un gato. Ahora, un perro, por decirlo así, a las personas hipertensas les baja la presión. En el momento en que alguien tiene un exceso de presión alta o de falta de circulación, el abrazar a un perro empieza a tranquilizarte y a darte algo que normalmente una pastilla no te da. Ojo, esto no significa que vamos a dejar los medicamentos. Es un sustituto para nada. Porque te salva la vida a un animal, pero también el medicamento te lo puede salvar. Otra cosa es que son, captan los terremotos muy rápido y el perro te puede salvar la vida o hasta los pajaritos. Las aves, ¿no? Las aves. Oye, incluso ese tema que tocas es muy importante, sobre todo para los pequeños que padecen de cáncer. Creo que pueden inyectarles vitalidad, energía y en este caso sería la mejor opción un perro. Un perro y para los niños asmáticos un chihuahueño. El perro chihuahua lo colocan en el pechito del niño. Un cojincito caliente. Sí, y empieza a jalar toda esa flema, toda esa falta de energía en la parte superior de las vías aéreas y al rato el perrito ya trae el problema. Ah, sí, porque ellos lo absorben. Incluso también los gatos es muy sabido que dicen que es para las buenas energías. Cualquier mascota en la casa, si hay energías de envidia, ellos son los primeros. No le pasen su enfermedad a su mascota. No, pero después las aves también trabajan mucho con el, bueno, con el chacra de la garganta. Con la comunicación. Con la garganta, la comunicación es muy bueno. Pero a todas las mascotas después les vamos a decir tips para cómo no permitir que les lleguen esas malas energías al animal. Sí, no, porque digo, está bien que nos inyecten energía, que nos hagan sentir mejor, pero tampoco queremos. No usarlo de basurero. Exactamente, y es importante. Que el problema lo tenga ahora nuestra mascota. Saber que los animales también tienen un proceso y que ellos están aquí, nosotros les estamos ayudando. Con su independencia y también para que en las siguientes encarnaciones, pues ya ellos puedan encarnar como humanos. Y nos vamos a quedar con el hecho de que la mascota en la azotea o en el patio no nos sirve de nada, porque si evolucionamos, nosotros evoluciona también la mascota. Y cuando morimos, se dice que las mascotas nos acompañan al más allá. Nos ayuda. Con eso nos quedamos, ¿eh? Ay, qué bonita. Está muy hermoso. Muchas gracias. Me gusta mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El tema de mañana en la sección de cultura estaremos hablando del Festival del Centro Histórico. Una nueva sección que tendremos a partir del día de mañana, algo importante. Y nada más quiero recordarles nuestros teléfonos en el estudio, nuestra línea nueva para que se pongan en contacto con nosotros. Es el 57092881. Sugerencias, quejas, comentarios. Aquí estamos para servirle.